¿Estás cansado de esos boxers normales? Yo tengo la solución a eso Compra Boxer Poriotics Para una comodidad más de tu cuerpo Así que cómpralos ya en las tiendas Oye, tenías razón con esta marca Poriotics Me siento más sexy, me siento más liberado Me siento muy cómodo Sí, yo tenía la razón Así que cómpralos Y dile a tus amigos que lo compren ya en las tiendas Claro, se lo diré a ellos Adquiérelo en los diversos estilos